Buenas gente, aquí estamos, joder, justo la cuarta misión, no, el cuarto capítulo, ha salido ahora mismo casualidad, la excavación, con lo que este vídeo es el cuarto capítulo, perfecto, y nada, era séptimo, octavo capítulo en realidad, no sé, por ahí andaríamos, séptimo igual, no sé, octavo, vale, ahora vamos hacia el campamento de la, la, la no sé qué se llama, no me acuerdo cómo se llama el tío, la Robico, no sé cómo es Vale, preparado, espera, es solo, un segundo, a ver Ahí está la tía que está de señuelo Tres meses y no han encontrado nada Mira dónde está el cabrón Espere, es solo un momento, hemos estado matando Este es un cabrón chiflado, eh, Lazarevic eso, no Lazarevic Estaba robando artefactos de la excavación número 3 Me traicionaría por esto No, no, Zoran, puedo explicarlo No, no, da igual, da igual La ha matado, chaval Estoy rodeado de traidores e inútiles ¿Qué te parece si le fastidiamos bien el día? Hazlo Desplieguense, investiga en el perímetro ¡El perímetro! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Todo tuyo, chico, te cubro desde aquí Se ha alargado Ahora me acuerdo que venía una parte bastante chunga Vale Vale Vente para aquí Uno y ya está Ahí tenemos a otro y otro patrullando por ahí Vale Otro menos Ahí está el tercero Vale Es que nos han quitado las armas, tío ¿Por qué nos han quitado las armas? De un capítulo a otro No entiendo Vale, da igual Eh... Zully está ahí, ¿no? No lo veo Bueno, da igual A ver si viene este tío Vente para aquí Ese tío me parece que no tiene muchas intenciones de venir aquí, eh No hay nadie por ahí En esa torre no hay nadie Por aquí no hay nadie Con lo que es, es el último que falta, ¿no? Vamos a darle un poco caña al cuerpo a ese tío Joder, ya acertaré Vale Ya está Tranquilos, eh Luego vienen A saco ¡Eh! ¿Qué hay más? Vale, ahí Ya está Perfecto Vamos a coger la munición Que luego vamos a necesitar bastante ¿Dónde está su munición? Cabo, la leche no tiene munición, ¿o qué? A ver Eh, munición Ahí Dios, este Lazarevic va en serio, Sully Deberías ver todo esto Tiene archivos de todas las expediciones para encontrar Shambhala Desde el siglo XVII ¿Y los diarios de Marco Polo? Aquí están Date prisa, ¿no tienes mucho tiempo? Sí, sí, sí ¿El buen peregrino ha obtenido un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala? Se supone que significa algo Ni idea Espera Aquí está Con gran pesar Hube de abandonar a mis compañeros A una suerte Sentenciada por la terrible carga Que transportábamos desde Shambhala Debieron de pensar que el maremoto era una especie de castigo divino Un momento Mierda Sully, no creo que la Piedra Chintamani esté aquí ¿Qué? Escucha esto Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan Antes que llevarme la Piedra Chintamani de aquel santuario Marco Polo nunca tuvo la piedra Entonces, ¿de qué terrible carga habla? No lo sé ¿Y si la Piedra no está aquí? ¿Qué demonios busca la Zaret? Shambhala ¿Aquí en Borneo? Ando un poco desencaminado, ¿no crees? Debe de estar intentando seguir la pista de Marco Polo hasta Shambhala ¿Por qué? Porque la Piedra sigue allí Chloe, ¿puedes hablar? Espera Sí, dime ¿En las excavaciones que han hecho han encontrado algún cuerpo o algún resto? No, ahora que lo dices, nada ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo, ¿no te parece raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Dónde irías si hubiese un maremoto? A un lugar alto Premio Vamos a la montaña ¿Qué te juegas a que encontramos a los colegas de Marco? Chloe, ¿puedes venir? Voy para allá, Drake Genial Ahí tienes que salir de ahí Dame un minuto más, Uli No tienes un minuto ¿Qué es esto? Están muertos Mierda ¡Desplegaos! No te salvas, chico Te cubro Vale, perfecto Pues nada, tenemos aquí... Sí No nos vendrán mal Vale, granadas Para apuntar y lanzar una granada Vale L2 ligeramente para lanzar... Vale Bien, perfecto Para apuntar con una granada ¡No! Vale Uy, si les ha dado... Toma, 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 toma Tres de golpe Seguimos Hay que tener mucho cuidado con las balas aquí Vale Vale Aquí te rodean enseguida Pero no tienes balas tampoco ¡Eh! Uy, le ha dado, tío Vale A ese también ¡Wa! Vale Si veis que estoy cuidando muchas balas Porque Apenas hay balas después, vale Entonces Prefío cuidarlas Apuntar bien ¡Cuidado! ¡Wa! Toma, castaña, chaval Esos tres han caído bien, eh Bien, ese está muerto Y ese lo va a estar ¡Olé! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cuántas granadas tengo? No se puede ver O sí O no sé Vale Ahí hay un tío Tranquilos Hasta que lleguen un poquito aquí Para que la puntería sea mejor Vale, ahí Tenemos otros dos tíos allá Uno a la derecha No, tres a la derecha Y uno a la izquierda Vale Vamos con el de la izquierda Bien Ya vamos con los de la derecha ¡Eh! Aquí hay un tío Vale Cuidado, cuidado, cuidado Que vienen ¿Sabéis lo bueno de que vengan hasta aquí? Que luego también pueden coger sus balas O por ejemplo a este Ahí Vale Cargamos la pistola Y cargamos este arma El rifle El AK-47 Se acercan a mi posición Vale ¡Uf! Se me habían terminado las balas ahí ¿De dónde vienen? Chaval, aquí no voy a dar abasto Mierda, mierda Están ahí Les veo Uno menos Vale Escopeta Perfecto Haré lo que pueda desde aquí Uf, uf, uf Vale Cargamos esta arma Ah, no, no está cargada ya Vale Se están centrando en mí Eso es bueno ¡Dójela! ¡Venga! Vale Ese muerto también ¡Oh! Ostras Ahí mandó Vamos a dejar que venga este tío Registra toda la zona Le han lanzado una granada Sean tonto de culo, tío No se ha muerto Qué cabrón ¡Ostras! Ahí le he dado, chaval Vale, no hay nadie por aquí Aquí no hay nadie Y allá tampoco Vale ¡Ostras! Le he dado, ¿no? Sí ¡Uah! Escapa, escapa, escapa Para ti Vale Qué cabrón es, tío ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! Vale Está muerto ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! Vale, otro menos ¡Cúbre, cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Dios! ¡Uf! A ver ¿Se podrá tirar una granada ahí? No, ¿no? Bueno Espera ¡Uf! Ahí hay un tío Vale Está muerto Está muerto Voy a Voy a hacer una chorrada Pero bueno Igual No, no funciona No funciona No funciona, tío Hay que haber alguna forma, tío De A ver Tranquilos, tranquilos Encontramos una forma seguro Vamos a recoger balas por ahora, ¿vale? Recogemos también Granadas Vale Y ahora vamos a por este A ver cómo le matamos ¿Eh? Más No, no A ver ¡Joder! Si ya ha hecho eso, tío ¡Ah! Me gusta nada cuando pasan estas cosas, tío ¡Ay! Arriba será ¡Ah! Claro, arriba Vale, vale, vale Entonces nada No he dicho nada ¡Ah! ¡Qué buena! Bien Vale Ya está Ya hemos Ya hemos llegado ¡Eh! Ahí Subiremos de aquí Y ya está Dejaremos aquí el capítulo Que ya me parece que habrán pasado 10 minutos Vale Debe de ser por aquí Claro que es por aquí Vámonos por aquí ¡Wow! Y wow Vale Vamos a dejarlo aquí Que ahora viene a otra parte, ¿vale? Por no empezar a otra parte Y bueno, nada Si os ha gustado el capítulo Bueno, un capítulo A downcharte Todo tiros por todos sitios Y bueno, si os ha gustado Un like y favoritos Ayudan muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!